Ya llegamos a la celebración del Día Internacional del Turismo. Vamos a mostrarles algunas cosillas que vamos a vivir el día de hoy. Hola, bienvenida, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es, en redes sociales, Dulce Lenny, Dulce Lenny. Mi nombre es Lenny Avellaneda, soy creadora de contenido de la ciudad de Ibagué. Tengo un programa de televisión regional que se llama también Dulce Lenny, en el canal Estación Televisión, que está con nosotros. Y allí comparto cultura, turismo, gastronomía y estilo de vida. Enfocado, más que todo, en el departamento del Tolima. Claro que sí. ¿Cómo fue el proceso, Lenny, de empezar a explorar aquellos vestidos, aquella belleza natural y turística que tenemos en el departamento del Tolima? ¿Cómo lo describimos? ¿En una sola palabra? Ya casi sale mi video, ¿no? Lo describimos en una sola palabra, creatividad. Creatividad. Si me dijeras una segunda palabra, sería exploración. Sí. Tercera palabra, comunidad, gente, personas. ¿Quiénes son esas personas? Todos los gestores culturales, los emprendedores, los propietarios de lugares turísticos, la comunidad que se conecta con nosotros, que les llamamos dulzuras. Bueno, ¿cómo fue la primera experiencia de hacer un video turístico y decir, hombre, me encanta este video y quiero que se lo conozca el mundo del prego? Pues un paseo, me fui a pasear y dije, este lugar tan hermoso, donde gasté súper poquito dinero, porque la idea también es compartir la experiencia y enseñarles a las personas cómo podemos disfrutar la vida con poco dinero, compartiendo con nuestras familias, con el parche de amigos, con la comunidad. Experiencias maravillosas e inolvidables que les van a generar alegría. Bueno, pues ahí está. ¿Y cómo te buscan en redes sociales? ¿Cómo estás? Arroba dulce punto ley. ¿Por qué dulce? ¿Hay que decirles por qué dulce? Claro. Porque la dulzura es un don y está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Cuando crecemos, perdemos ese niño interior y esa dulzura característica y la idea es que la elevemos, que destaquemos eso que tenemos en el interior y aprendamos a disfrutar como niños las cosas que tenemos ahora como adultos. Muchísimas gracias. Bienvenida. Aquí está otra de las personas que nos gustó un futuro. Vamos a venir acá a nuestros amigos del sonido, que ahora con el video de González y que está con nosotros en esta oportunidad. En el Tolima, mi tierra natal, encontramos paisajes majestuosos, que incluyen historias que desafían la lógica y que han sido transmitidas por generaciones. Quiero invitarles a descubrir mitos y leyendas que forman parte de la esencia del turismo de nuestra región y con onzo puente natural. La leyenda local cuenta que al caer la noche los fantasmas hacen su aparición, una mujer misteriosa que sigue a los viajeros bajo la luna. Los pobladores evitan cruzar el puente por la noche, narran que en la oscuridad se escuchan gritos lejanos, centro histórico y bagué, donde se oculta el famoso fraile sin cabeza. Se dice que en otra época este fraile se fue al otro mundo por el pueblo enojado tras un romance prohibido con una novicia. Cuenta la leyenda que su espíritu sigue deambulando por un túnel subterráneo oculto que conecta el barrio de Belén con la vía San Jorge. Prado, la leyenda del Moan. Este mito presente en los ríos del Tolima cuenta la historia de una criatura sobrenatural que protege los tesoros ocultos de la selva y del agua. A través de estos mitos se cuentan historias de un Tolima místico y forman una aventura turística irresistible. Descubre el Tolima con Dulce Leni entre rutas y mapas, vamos a conocerlo juntos. Aquí estamos algunos creadores de contenido que participamos en el concurso con nuestro video de turismo del Tolima. Saluditos a todos, me encantó conocerlos y me encantó compartir con ustedes en este espacio tan maravilloso en nuestro Tolima Amado. En el evento también en el sector gastronómico y hotelero se hicieron diferentes concursos que me parecieron súper bonitos. ¡Uno, dos, tres! ¡Tolima turismo! ¡Vamos! ¡Tolce Leni! ¡Tolce Leni!